Yo creo que ha sido un buen partido, lo han jugado muy bien en muchos minutos y lo que nos ha perjudicado han sido las dos técnicas que le han invitado a Madrid, porque a partir de ese momento ya las cosas eran diferentes. Sin embargo, nosotros hemos seguido luchando y al final hay que reconocer también que ellos han jugado muy bien con un gran acierto en el tiro de tres, que al final ha sido un 52%, pero en el primer tiempo llevaban un veintitantos, que al final cuando estábamos cerca con posibilidades de volver a ponernos arriba, pues metían, metían, metían Nocioni, Rudy, Sergio Rodríguez y bueno, pues eso es también su virtud. La nuestra, yo ya sé que es muy difícil estar contento cuando has perdido el partido, pero tengo que estar satisfecho del trabajo que han realizado los jugadores. Ha dicho Pablo Lasso ahora que la ingeniería dejó vivo el Año Madrid, y no sé si los valores de esa manera, que el equipo ha dado mejor cuando tuvo el partido... Lo que he dicho antes, que cuando les han pisado las dos técnicas estábamos claramente arriba, y a partir de ese momento pues ya estábamos menos claramente arriba, y no puedo ser más explícito. ¿Se cambió el criterio arbitral a partir de ahí o...? Estoy explicando lo que digo. Que todo lo que yo quiero explicar es esto que estoy diciendo, que a partir de ese momento, que parece que en un momento determinado, que las técnicas se pueden venir bien, pues no nos han venido bien. ¿Se ha saltado de gran caso una parte para afrontar los problemas que le van a dar Madrid? Bueno, pues ser mejores, y entonces pues intentaremos seguir mejorando, pero ya digo que eso es... Vamos a ver, cuando el Madrid juega fuerte como ha jugado en muchos momentos del partido, porque puede ser algún día que salga más flojo y termine todo el partido jugando regular, pero cuando Madrid juega fuerte, pues hay que estar muy bien, y eso para nosotros es muy difícil. ¿No es que ha faltado? Pues ser mejores. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues intentar ser mejores cada día, y ser más expertos, todo tipo de cosas que suceden, no solamente el tirar mejor o defender mejor, sino saber reaccionar ante situaciones muy concretas del juego, que ellos lógicamente con su experiencia y su calidad pues saben. La segunda parte es muy difícil. Lógicamente, y es una de las cosas que he comentado, ¿no? Vamos a ver, aquí pone el primer... Al final del partido han sido 14 de 27, el 52%. ¿Tenemos la del descanso? 3 de 11 entonces 3 de 11 a 14 de 27 pues son 13 de de 16 entonces es que encajando tantos puntos es evidente pero eso hay que saberlo meter cuando estás solo y hay que saberlo meter cuando te estás jugando el partido, porque a falta de 3, 4 minutos 5 minutos estábamos con posibilidades de ganar el partido, pues eso lo han tenido ellos muy bien estamos tristes por haber perdido pero yo creo que no podemos juzgar solamente en función de que ganamos estamos contentos, perdemos, estamos tristes perdemos, pues tenemos que ser mejores, ganamos, también tenemos que ser mejores, y esa es un poco la única línea que tenemos, que podemos tener venga, gracias